¿Qué dice? 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 ¿Venderá este chico o no? ¿No viene? Seguimos. ¿Qué dice? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La placa ya obliga a todo el dinero que tiene en el mundo. Sí, sí, tú tienes este tipo, ¿vale? A cambio de la placa ya obliga a todo el dinero. Vale, tengo ahí. ¿Está muy fácil? La placa ya obliga a todo el dinero. Ya después, si quisiera volar, el dron es más grande. Ya se te va a poner a otro. Y en el dron, bueno, si el de pago es el de pago, es el de pago. Claro, el de dron no respira. pero con el el video lo que tiene es que graba en 4K el video graba en 4K el 4K este es un móvil no, no, es más 4K no, creo que es más distancia el wifi el drone no lo puede subir más de 120 por lo cual mira que este drone llega a 7K vale no, pero yo yo nosotros trabajamos en tren cabrón es uno de los partidos no yo 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 me estreno un domingo no 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 Para hablar de más, ¿no? Gracias. 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 ¿Cuál? Gracias. 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 Incapacidad. Incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez para defender nuestras fronteras. Incapacidad que hoy solamente se demuestra una vez más, pero que el gobierno ha venido acreditando hace mucho tiempo, rindiendo la frontera sur de España, tanto en nuestras costas mediterráneas como en Canarias, como en Ceuta y Melilla, lo que ha permitido que Marruecos se atreva a desarrollar un chantaje y una operación política y militar de estas características que ha colocado a España contra las cuerdas y a nuestros compatriotas en una situación de inseguridad y de riesgo. Nuestra posición es, claro, exigimos la militarización permanente de nuestras fronteras, terrestres y marítimas para evitar el asalto de las mismas y que nadie pueda entrar ilegalmente en nuestro suelo. Exigimos, además, que esos medios económicos que se entregan a Marruecos accediendo a un chantaje sean usados para perfeccionar la defensa física de nuestras fronteras. También para dar medios materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al ejército. Igualmente, pedimos el despliegue de las unidades militares que hay tanto en Ceuta como en Melilla de manera permanente alrededor de la valla. Y, por supuesto, que se les dote a todos de medidas jurídicas para poder defender las fronteras. Hoy, nuestros servidores públicos actúan en la inseguridad. Durante ocho años, los guardias civiles que defendieron la playa del Tarazal han sido sometidos a un proceso judicial impulsado por organizaciones supuestamente humanitarias que se han financiado con dinero público. Eso tiene que acabar. Y exigimos, igualmente, la devolución inmediata, en caliente, en frío, en templado, como sea, de todas aquellas personas que están en estos momentos deambulando ilegalmente por el territorio nacional en Ceuta. España, en estos momentos, más allá de tener una buena o mala relación con Marruecos, tiene que querer en sí misma. Tiene que defenderse a sí misma. Y tiene el deber de defender a Marruecos, de denunciar, perdón, a Marruecos ante la comunidad internacional. Marruecos está avanzando a jóvenes, a veces a mujeres, a niños pequeños, y están siendo utilizados como auténticos arietes humanos. Lo único que buscan es ocupar la prensa internacional, la prensa nacional, y ocultar lo que hoy se está viviendo en Ceuta, que es una auténtica invasión que ha alterado la vida, la paz y la prosperidad de los vecinos de Ceuta que hoy no abren sus negocios con tranquilidad, no llevan a sus hijos con tranquilidad al colegio, y que no saben qué va a ser el día de mañana y si las personas que hoy circulan ilegalmente por nuestro suelo, van a dejar de hacerlo o van a ser devueltas a su país, es lo que nosotros exigimos. Muchas gracias, nos quedamos a la disposición para algunas preguntas. Señora Pascal. Nosotros no vamos a entrar en la excusa que utiliza Marruecos en este momento. Marruecos tiene una reclamación histórica y legítima sobre Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas. mucho antes de que existiera el reino de Marruecos, y ya ha venido amenazando a España de manera sistemática. En esta ocasión ha utilizado una excusa, en otra ocasión puede ser otra, y por supuesto que Marruecos no está haciendo todo lo posible para frenar la inmigración, sino que está haciendo lo contrario, está promoviendo una invasión del territorio nacional. Y España lo que tiene que hacer, más allá de pensar en las buenas relaciones con Marruecos, nosotros queremos buenas relaciones con nuestros vecinos, por supuesto, y creemos que vallas altas hacen buenos vecinos, pero más allá de eso España tiene el deber de defender su vida y de defender los intereses, los problemas y los anhelos de sus compatriotas, de los vecinos, de quienes viven en Ceuta. España no tiene una responsabilidad sobre todos los habitantes del planeta, ni sobre todos aquellos que viven en África peor que nosotros y que buscan una vida mejor. Nos hacemos cargo de que hay personas que viven peor que nosotros, pero no estamos aquí ni ante una crisis humanitaria, ni ante una crisis migratoria, ni ante una crisis de refugiados. Estamos ante una invasión planificada por parte de Marruecos, que se ha llevado a cabo en términos crudísimos, nunca se había hecho de esta manera, para colocar a España contra las fuerzas. Y lo han logrado porque tenemos un gobierno que no defiende nuestras fronteras, que ha rendido la frontera sur, y un gobierno que se ha dedicado a promover el efecto llamada y a lanzar el mensaje de que el que entra ilegalmente en España acabará siendo regularizado. Y por eso nosotros proponemos el mensaje contrario. El que entra ilegalmente en España nunca podrá regularizarse en España, nunca podrá acceder a la nacionalidad y nunca podrá recibir una ayuda social en España. Y por lo mismo exigimos también que esos 30 millones o los que quieran dar a Marruecos en el título sean destinados a perfeccionar los medios de defensa de nuestras fronteras y ayudar a los compatriotas que lo están pasando mal en Ceuta y en todo el territorio de la plaza. Santiago Abascal, para la edad de los sindicatos policiales, han denunciado que ayer un agente, su casco fue abierto de una pejorada por parte de los ilegales, de la decisión humanitaria, por lo tanto, reacción. Bueno, hemos visto cómo entran apedreando a nuestros servidores públicos. Intentemos verlo al revés. ¿Creemos que nosotros podríamos entrar en un país africano apedreando a los policías de ese lugar? ¿Cómo se nos trataría? ¿Cómo se actuaría con nosotros? Se nos devolvería inmediatamente. Eso es lo que estamos pidiendo. Y si una piedra puede romper el casco de un agente, igual lo que hay que pensar también es en cuáles son los medios físicos, los medios materiales de los que dispone nuestro agente. Esos 30 millones que se dan a Marruecos, que no son para defender nuestra frontera, sino para que tengan mejores medios policiales, mejores medios militares y mejores medios técnicos que los que tienen nuestros servidores públicos, los necesitamos ahí. Señora Abascal, si esto es una invasión... Bueno, no tengo ninguna duda de que la aspiración ilegítima permanente de Marruecos por tomar con Tenería no va a cerrar. Podremos atenuarla, podremos evitarla, pero si no somos capaces de desequilibrarla. En estos momentos estamos viviendo la peor crisis al respecto, con una invasión masiva. No tengo ninguna duda de que van a meter peores si no somos capaces de defender los intereses de los españoles. España ya ha padecido lo que fue la marcha verde y hoy estamos padeciendo algo muy similar. Marruecos está probando cuál es la fortaleza de España. Y el gobierno ha demostrado que no está la fortaleza de la frontera. Pero si el gobierno está devolviendo a la gente que ha cruzado la frontera, señora Abascal. El gobierno está... ¿Lo hemos visto aquí? No, no lo han visto. Yo acabo de venir y solo veo gente deambulando ilegalmente que no tienen papeles sin que nadie les diga nada. Todos deben ser identificados, todos deben ser concentrados y todos deben ser expulsados al suelo marrillo. Y eso no lo está haciendo el gobierno. El gobierno cuando ya no se podía evitar ha desplegado efectivos militares. Y lo que hay que hacer es que ese despliegue sea permanente. Hay unidades militares en Ceuta y Melilla suficientes para controlar la frontera de manera permanente. Eso es lo que no ha hecho el gobierno. Y lo que tiene que hacer de ahora en adelante es de manera sistemática, sin descanso, sin ningún tipo de defensa. Y que nadie más vuelva a circular ilegalmente por Ceuta, ni por Melilla, ni por el resto de España. ¿Usted cree que no ha sido un prestar ayuda humanitaria como hace la azul roja o el ejército? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Si hombre, si, 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 caro, caro. Ah, si, si, si. Si, si, si. Si, eso, por aquí, por. Si, eso, por. Vale, por favor. Vale, 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 perfecto. Si, si, estamos aquí. Acabamos de dejar Santiago Abascal. Si, si, si. Perfecto, perfecto. ¡Baila! ¿El terror viene? Si, si, para rato, si, 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 si. ¡Báñamelo! Venga. Vale, ok. Vale. Venga, perfecto. Ahora, 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 lo pecado. No, no, ahora, ahora, ahora. No, no, ahora, 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 ahora. Gracias. 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 Ya estamos fuera de aquí. Mañana ya no hay nada. Es verdad, tío. Es que desde allí, tío, se ha visto. La policía maravillosa se ha llevado a toda la maravunta para allá, se las ha llevado a ver si se ha aparecido la gente, y después otra vez la bajó para las mil personas. Corriendo, pues, aquella por el empedrado aquel, corriendo hacia otra vez hacia la valla. Claro, pero es que llegan aquí, tiran piedras al lado de la guardia civil, y la guardia civil es lo que pasa por ahí. A ver. Nada, tengo que hacer un reportaje con cinco chavales que quieran explicarme cuál era su sueño a la hora de cruzar. Lo malo es que les tengo que hacer una foto y pillarles la fila de gente. Así que me voy a ir para allá, y conforme vayan viniendo me voy a poner a hablar con ellos. Como siempre, castillejos hablan español. ¿Castillejos hablan español? Ah, no sabías. Ah, no sabías eso. ¡Ah! No, mira. No. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la Gracias por ver el video Gracias por ver el video